¡Bajamos de ir! ¿Qué dicen? ¡Dame un buen lugar! ¡Me cambren! A ver, vámonos. ¿Alguien? ¿Estás a asociar? Sí, sí, eh. Al final agarramos el contrato, eh. Que está aquí, en la comisaría. Aquí hay balas, eh. Recuerda. Sí, sí. Ah, ese par más es bueno. Con dos áfagas salió. No lo he usado, güey. No. Nunca no. Pero de cerca te han de hacer caca, güey. Porque, pues, son los de ráfagas, güey. ¿Agarraste las balas, güey? No, pues no. ¿Ya los agarró? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tiene el rifle de asalto? Ya, güey. Ya. Están cerca, eh, güey. Sí. Me voy a subir al techo para ver. ¿No los ves? No. Pueden que sean, pues, desde la iglesia, güey. Uy, hay un tiro. Dos. Están enfrente. ¿De dónde? Enfrente, enfrente. Marca, güey, marca. Ah, ya vi uno. Esto con el de la derecha. Con el de azul. No va por ahí. Ahora está ahí. No malgaces tus balas, güey. Tranquilo, güey. Ellos tienen que venir, güey. Ellos tienen que venir, güey. No hay pasos, eh. Están atrás de pierda. Están por ti. ¿Se metieron? Ahí. De convierte a blanco. No eran ellos, no eran ellos. No, no eran ellos. Ah, qué pendejo. Vienen, 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 vienen. Vienen, 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 vienen. Me alejo, me alejo, me alejo. Estamos dentro de las ollas. Nos vengan los dos con la tierra. Vienen, me tomaron. Marcalos, marcalos. Trata de marcalos, güey. Estoy huyendo. Vienen por mí, aquí. Yo estoy. Hay un huypet. Dejame escuchar. Dejame meter, güey. Dejame meter, güey. ¿Dónde está la puerta, entonces? Un compañero entró al Goulart. Sobrevivir le permitirá redesplegar la tierra. Tien huypet. Tien huypet. Sí, yo pensé que venían atrás o por el callejón y no. Venían a un lado, vos cabrón. Sí, güey. Ya se conectó el viejo. A ver, va a ver dónde está. Corre, 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 corre. No, no. Se va a ver este mal. Ya no está entre nosotros. Y vintergo acá, güey. Bueno, no, es que va aquí. No, no. Desarribuido. Ya iba a comprar las cajitas de armas Y ya no se puede Aquí hay un chingo de luz Cállate conmigo Corre Corre Es que me llegaron Me llegó otro team O sea, el problema fue aquí Que no solo era uno Sino que me llegaron dos Bueno, que lo grabé O sea, maté a uno Y yo dije, ah cabrón, me dio team whippet El que me dijiste, ah me va a matar Me va a matar Entonces lo maté Y era de otro team, güey Ni siquiera era del team que No, no eran dos Porque los otros estaban enfrente Sí, güey, entonces Dije, ah cabrón Cuando me crucé, güey Porque según yo Era team whippet De los que nos estaban Este, cazando Pues resulta que no, güey Empezaron a agarrar a vergasos Y fue cuando pasé ahí, güey Te dije, déjame entrar, déjame entrar, güey Porque ya venían por mí, güey O sea, esos güeyes El amigo ya lo había explicado antes De que Este, en cuanto ven a ¿Dónde? Ahí Ahora ve Ahora ve Ahora ve Está agachándose para Sí, sí Como si no me hubiera visto Sí, güey Este, faltan 400, güey Vamos a la iglesia, güey Vamos, vamos A ver si hay dinero aquí Sí, no Pero falta encontrar 100 Puta madre ¿Dónde cayó, güey? No sería mala idea ir, güey Vamos, güey Para no gastar dinero, güey Vamos, güey Y ahora sin miedo al éxito Sin miedo al éxito, güey No es necesario Hay otro arriba, güey No, está no Yo le tiro Yo le tiro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí En frente, en frente, del otro lado Es que me vienen a hablar Ah, qué pendejo, tiré una aturdidora, güey Qué bruto, güey Debo haber metido en la casa ¿Sabes qué? Y yo lo, güey, güey, güey ¿Está disparando? No, está aquí arriba Vente, vente, vente Es otro, ¿eh? ¿Por dónde lo tiraste al otro, güey? Ahí, ahí lo mataste Ahí, ahí, ahí lo salió Uy, sniper, sniper Es el que nos estaba viendo hasta abajo Corre, güey, porque ya Qué puta arma, no me la cambies Voy, por ti Está en la ventana, güey ¿Por qué? ¿No se murió? No, 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 cayó su compa, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Dale, di uno Ah, vacío Ah, no, eliminado Estoy combatiendo con acá Ayuda, ayuda, ayuda El otro estaba allá, güey, nena Me estoy recuperando, güey Se había metido ese cuarto ¿A qué horas entramos? Ah, espérame, no tengo que ir Ahorita, me aguanto Listo Sí, 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 sí Debe de estar aquí, güey Era uno Puede que se haya ido allá A la iglesia, ¿no? Este... Voy a ir a comprar Kevlar Y munición, güey ¿Va? Ok Aquí hay una tienda, güey, por suerte ¿Qué onda, compadrito? Ahí, ahí voy Entra conmigo, ven Ven, ven, ven Aquí, goca Ok Corre, güey, corre Ahí en YouTube había dos Sí, sí, sí Corre, güey Ya, ya estoy ¿Balak? Sí Recuerda que quedaba uno, güey Ya, ya había uno Ya, ya había uno Que está izquierdo Son dos de ellos Márcalo ¿Tú traes el verde? Ah, cierto ¿Suelta dinero, güey? ¿Suelta dinero? No mames Verga, güey Esto ya no alcanza, güey Creí que costaba tres mil, güey El... El yo y vi, güey ¿Convencerla a la una? Justo, estás apuntando los dos Ajá Ya no gastes balas, güey Aquí más balas, güey Empezámonos a mover, güey ¿Pero sabes qué, güey? Vámonos para acá Ellos tienen que venir, güey Se los va a chingar el gas, güey No gastes... Ah, pinche coca Casi te tuercen, güey Ya no te salgas, güey Estamos desperdiciando recursos, güey Y ya se nos está quedando el... Sin dinero Ven aquí conmigo, corre Corre, corre, corre Me preocupa el vato, güey Que dejamos vivir, güey Solo que nos vamos Este... A ver, espérame ¿Cuántos... Kevlar, güey? Kevlar, Kevlar Toma, toma 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 Voy por más, güey Ahí vienen ya, creo En el puente Te vas acercando, sí Vamos, va A donde te marqué, nena, güey Corre, corre, corre Es más, agarramos altura aquí, güey Ya viene, listo En marcha Gracias No 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 Ok, están en el bunker todavía, güey Están combatiendo Van a tener que venir un chinga Tú disparas, güey Ya te estoy cubriendo aquí, güey Oye, hay uno en la tienda Sí, 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 tú preocupe por disparar, güey Ah, o sea, aquí en la tienda, güey En esa, en esa Ah, creo que es el güey que dejamos de vivir, güey ¿Seguirá ahí? Ahí está, ahí me marcó El güey se murió ¿Revivió alguien? Vienen bajando El de la tienda, Gokka, el de la tienda ¿Se convierte hablar a uno? Está el vato de la tienda, güey Ay, te tomaron Pues sí, güey Hace pa' atrás, hace pa' atrás, hasta pa' atrás Todavía no puedes morir Te quedas, pechaterraí, güey Ok Vente pa' acá, vente conmigo Acá, vente, acá El que andaba en la tienda, ¿dónde está, güey? No sabe, güey ¿Pues ayudan a buscarlo o qué? Quieren más para arriba, ¿no? Ok, lo veo Muerto Voy a robarte una Dale, dale, suerte Ya Espérate Déjame, lo tiene conmigo Oh, mames, güey Venían Super Mira, un ataque de racismo, güey Agárralo, güey Agárralo, corre, güey ¿Listo? Entonces voy a estrellar en racismo y yo ahí vivo Ese era, ¿viste, güey? El que dejé de vivir, güey ¿Lo revivió? O ha de haber revivido por... No, pero venían del Gulag, güey Entonces los han de haber revivido Normalito, güey Te dije, güey Que teníamos que estar pendientes, güey De ese lado Ahora los que vienen del mundo No, mames Me quedé Tumbé a uno Quebré a otro Con la grau Y saqué en chinga La La HDR, güey Paz Yo no me quito el de rastreador Porque, pues, a mí se me van muy fácil, güey Oye, si es cierto, güey Si traía ese perg, güey Que pendejo, güey Hubiera rastreado, güey Al vato, güey Al que acabamos de matar, güey Pero bueno De esta manera se murió, ¿no? No tiene Contrato ¿Será que voy? Oh, aquí están, güey No, no subas ahí, güey No, no subas ahí, güey Ah, preparado para el descombaté, güey, eh Nos lo tiraron mal, güey Nos lo tiraron mal, güey Espérate Regresa conmigo, regresa conmigo Hay gente aquí atrás, güey Hay gente aquí atrás, güey Vente, 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 vente ¿Ya lo viste? Vienen, 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 vienen de nena Vienen de nena Necesitamos ir por ahí, güey Primero Van a venir, van a venir Está ahí atrás Está ahí atrás Abate uno Puta madre Tírate, tírate Corre, corre, corre Vente, vente Vente Puta madre, güey Tiene un huepet Dice por ti Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Pólete el luthier Pólete el luthier ¿Qué ha pasado? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Corre, corre Aquí abajo, aquí abajo Corre, ven, ven, ven Corre Corre, corre, güey Corre Para que pases a comprar Kevlar Corre, corre Corre Vámonos, vámonos Por aquí, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Corre, corre, corre Ay, está aquí, güey Puta madre Corre, güey Corre, 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 corre Vente, vente, vente Puta madre, güey Ay, güey Por eso no quería ir corriendo, güey Pero No vi dónde estaba su compa, güey Y luego esa pendejada de Se me caga, güey Que cuando se va a poner el Por eso Va a poner el Vino, no, 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 no